Valledupar sigue siendo una ciudad con un gran potencial en cuanto a ventas del sector inmobiliario, dijo RBT Noticias, el gerente de Camacol en el Cesar, Miguel Villasombley. Valledupar sigue siendo una ciudad con un gran potencial en cuanto a ventas en el sector inmobiliario. El dirigente gremial indicó que la actividad inmobiliaria en Valledupar cierra con unas cifras positivas, lo que es un buen indicador económico para la región. La actividad cierra con números positivos para el sector, sin desconocer el recalentamiento que ha tenido la economía a nivel nacional, que afecta indudablemente al sector económico de la construcción. Frente a las expectativas del año 2018, Villasomble cree que será un buen año para que las familias vallenatas adquieran viviendas. Vemos con ansias el próximo año que sea un mejor año para el sector constructor, donde más familias puedan tener ese sueño de una vivienda propia. En Valledupar existe una gran oferta de viviendas y las ventas están en promedio en unas 2.000 mensuales, lo que genera un importante movimiento económico en la ciudad. Los proyectos que el gobierno ha apoyado con los subsidios de vivienda están dando resultados. Hoy es mucho más fácil adquirir una vivienda propia gracias a estos subsidios. Asegura el gerente de Camacol, Cesar, que los constructores vallenatos están muy consolidados y tienen una gran solidez para hacer frente a las empresas nacionales. Avanza hacia la consolidación, hacia una consolidación de empresas vallenatas que están dándole la talla a la ciudad. Avanza hacia una mejor ciudad, mejor planificada, en donde el sector privado está jugándosela toda. Actualmente Valledupar tiene un déficit de unas 20.000 viviendas, lo que genera una gran oportunidad para los constructores.